Para mis seguidores y seguidoras, nuevamente les quiero agradecer de todo corazón. Quiero subirles a continuación este gran tema de Julio Torres y los alegres vallenatos, titulado El Aguacero, el ritmo de paseo vallenato. Aquí la diferencia de los otros temas que les he subido, que han sido con guitarra, aquí lleva acordeón, el acordeón del gran Hugo Morales, de quien no tengo más referencias, afortunadamente me disculpan. Entonces es un tema muy sabroso, una letra muy bonita, las notas del acordeón de ataque son excelentes, un acordeón sencillo, muy bien interpretado. Entonces espero que disfruten este gran tema, El Aguacero. Muchas gracias. El Aguacero que me está cayendo, Negrita linda ya me tiene loco, con este frío que me está matando, y el agua lente queda ya muy poco, ábreme en la puerta, mi linda, que me estoy mojando, ábreme en la puerta, mi linda, que me estoy mojando, ya no aguanto, ya te hago acero, me estoy mojando, me estoy mojando, Opa, le, eso, Ay, 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 El Aguacero tan grande, mi linda, A la cobrada fui por la mañana, un baño suave estuve allí gozando, en la parranda estuve muy sabroso, y por ti mira tu beso llosando, ábreme en la puerta, mi linda, que me estoy mojando, ábreme en la puerta, mi linda, que me estoy mojando, ya no aguanto, ya te hago acero, me estoy mojando, ya no aguanto, ya te hago acero, me estoy mojando, en la casa me la sobría, ¡Ajúyelo! ¡Esta aquí está, me estoy mojando, un abrazo! El aguacero que me está cayendo, negrita linda ya me tiene enojo, con este frío que me está matando, y el aguardiente queda ya muy poco, ábreme en la puerta, mi linda, que me estoy mojando, ábreme en la puerta, mi linda, que me estoy mojando, ya no aguanto, ya te hago acero, me estoy congelando, ya no aguanto, ya te hago acero, me estoy congelando. ya no aguanto, ya te hago acero, Gracias.